El Evangelio de Juan Y vamos a leer los versículos del 14 al 18 Y puedes buscarlo en tu Biblia, Juan 1, vamos a leer del 14 al 18 Intenta prestar atención, porque eso te predispondrá a tu corazón a la predicación Intenta entender qué es lo que dice Dice así Pues la ley por medio de Moisés fue dada Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo A Dios nadie le dio jamás El unigénito Hijo que está en el seno del Padre Él te ha dado a conocer Eso dice Juan 1, del versículo 14 Al 18 Así que empezamos en el versículo 14 Dice Y aquel verbo fue hecho carne Y vimos su gloria Así que Juan nos va a contar No solo lo que él vio, lo que otros más vieron Quieres más Los discípulos que estaban con él Así que vamos a escuchar Lo que ese testigo tiene que decirnos El testimonio de Juan Dice El verbo se hizo carne Otra vez empieza con esa Con esa extraña expresión Que ya vimos hace unas semanas ¿Por qué se refiere A Jesús de esa forma? El verbo No hubiese sido más sencillo Que dijera Jesús se hizo hombre ¿Hubiese sido más sencillo? Lo leerías más claro Y quizá hubiera sido más sencillo Pero probablemente no hubiera sido Muy exacto Y ahora os digo por qué Porque Jesús No se llamaba Jesús antes de nacer ¿Sí? Jesús no se llamaba Jesús Antes de nacer Lo que Juan nos ha dicho Es que Jesús existe desde antes De que naciera en Belén Pero no se llamaba Jesús Desde antes Por lo tanto No sería exacto decir Jesús Se hizo hombre Entonces él ¿Cómo se llama Jesús antes de nacer? No lo saben Por eso Él utiliza esa palabra El verbo El logo Es la palabra Yolatán nos explicó ya Por qué El verbo Cuando Jesús nace El ángel le dice a José Tendrás un hijo Y pondrás a su nombre Jesús Porque él salvará A su pueblo De sus pecados Jesús fue el nombre Que utilizaron José y María Para escribirlo en el censo romano ¿Os acordáis? Cuando suben Pues ese fue el nombre Que utilizaron Jesús Y puede parecernos Un matiz Esto que os cuento Del verbo Pero lo importante Es darnos cuenta De que En el Evangelio de Juan Es que las palabras Están escogidas Con un propósito Con un propósito De que veamos Que ese Jesús Era el Hijo de Dios No fue un hombre cualquiera Y así que lo que Juan Nos está diciendo Para que lo entendamos Es que Jesús Se hizo hombre Y eso Es lo mismo que decir Que Dios Se hizo hombre Y eso solo pasa En el cristianismo No pasa En otras religiones Mahoma no es Dios Buda no es Dios Confucio no es Dios Pero Jesús Es Dios Es Dios Que se hace hombre Y todos conocemos La historia De la Navidad ¿No? Con mayor o menor detalle Pero más o menos Todos sabemos Cómo es la historia La sociedad Y yo Cada año Lo percibo más fuerte Esto Que se Se empeña En En hacernos En quitar El protagonista De la Navidad ¿No? Y ya casi casi La Navidad Se nos presenta Como una fiesta Que tiene que ver Con la familia Que tiene que ver Con buenos propósitos Que tiene que ver Con una buena comida También Con regalos Pero Se trata de quitar Al protagonista De la Navidad Pero jamás Se podrá quitar Ese sello La Navidad Tiene un origen Muy concreto Y es la celebración De que Jesús Nació De que el verbo Se hizo carne De que Dios Se hizo hombre Así que Cuando Jesús Nace Jesús es un bebé Que llora Y es un bebé Que ríe Y es un bebé Que tiene frío Es un bebé Que siente cansancio Tiene que aprender A caminar Tiene que aprender A leer Tiene que aprender Cómo se agarra Una sierra Y una lima Para trabajar Es un hombre Como tú Como yo Un ser humano Pero con una diferencia Notable ¿Sabes cuál? Que no tiene defectos Que nadie Lo pueda acusar De nada Que no hay nadie Que le pueda acusar De malas palabras De malas intenciones De malos propósitos No hay mal testimonio Contra él Es más Si tú coges La ley de Dios Si coges Los diez mandamientos Si coges Todo el libro De Levítico Y empiezas A mirar su vida No le puedes acusar De que falle Ni siquiera En un punto De la ley de Dios Y tanto tú Como yo Podemos ser ciudadanos Pues más o menos Ejemplares ¿No? Somos ciudadanos Me imagino Los que estamos aquí No somos ningún peligro Para la sociedad En la que vivimos Pero Si nos medimos Con la ley de Dios No nos batalla Ninguno Ninguno de nosotros Y seguramente Somos Somos defectuosos En diferentes puntos De la ley ¿No? Quizá alguno tenga Problemas con la mentira ¿No? En cualquiera de sus formas Uno dice No es un mentiroso Bueno Habrá que ver En el trabajo Engañas a tu jefe O a tus clientes O a tus proveedores A lo mejor No tienes problemas Con la mentira En el trabajo Pero los tienes en casa Engañas a tus padres Engañas a tu mujer Engañas a tu esposo Engañas a tus hijos Quizá no tengas problema Con la mentira Pero lo tienes con Poner a Dios En primer lugar En tu vida Dios dice Que tienes que hacer blanco Pero tú quieres Hacer negro Tú deseas hacer negro Es lo que te apetece Así que tienes que elegir ¿Qué hacer? Lo que Dios quiere O lo que tú quieres Y eliges lo que tú quieres ¿Eso qué? Eso es ser El Dios de tu vida A fin de cuentas Es una forma De ser tu propio Señor de tu vida Dios dice Que no puedo hacer esto Pero yo digo Que eso es lo que voy a hacer Porque Yo gobierno en mi vida ¿Has escuchado una vez La expresión En mi vida mando yo? ¿Eso qué es lo que quiero decir? Que tú eres el Señor de tu vida ¿Y qué es lo que dicen Los mandamientos del Señor? Yo soy el Señor de tu vida Dice Si me amáis Guardad mis mandamientos Si me amáis Guardad mis mandamientos Así que Jesús es un hombre Como tú y como yo Pero con una diferencia notable Que es que no falla En la ley de Dios Como nosotros lo hacemos En ningún punto Así que tenemos A un Dios Hecho hombre en Jesús Y ese hombre Ese Jesús Tiene que comer Tiene que beber Se regocija Cuando encuentra Personas que aman a Dios Se indigna Cuando encuentra Personas que Que tuercen Lo que Dios dice Jesús siente amor Por sus amigos Va con ellos a cenar Hacen juntos barbacoas Toman un asado En la playa Jesús va a las bodas Con sus amigos Coge a los niños Los besa Los abraza Cuando un amigo suyo Muere Llora Con sus amigos Es 100% humano Sin embargo Ese Jesús 100% humano Hizo cosas Extraordinarias Cosas que Juan El escritor de este libro Vio con sus propios ojos Y le dejaron ¿Sabes cómo? Lo dejaron con la boca abierta Eso es en mi lenguaje En un lenguaje más espiritual Juan lo diría así Y vimos Su gloria ¿Qué quiere decir Juan? Cuando dice eso Cuando dice Vimos su gloria ¿Qué pensáis que quiere decir? Os pongo un ejemplo Hemos dicho que Jesús Era una persona normal y corriente Como nosotros Y que iba Por como nosotros Vistimos hace poco algunos A las bodas de sus amigos Y ahí estaba Jesús En una boda Y sacaba el vino Conocéis la historia ¿Verdad? Sacaba el vino Se han quedado cortos Y Jesús coge Y convierte unas tinajas De agua En tinajas llenas de vino Y por cierto En vino de la mejor calidad ¿Sabéis cuál fue la reacción De sus amigos Al ver eso? Dice el Evangelio de Juan Ese principio de señales Hizo Jesús en Cana de Galilea O sea Este fue uno de los primeros milagros Que hizo Jesús Y dice Y manifestó su gloria Y sus discípulos Creyeron en él Así que la gloria No es una ureola dorada ¿Has visto eso que le ponen Al niño Al portal de Belén El anillo este? Pues la gloria No es una ureola dorada Que flota sobre la cabeza De Jesús La gloria Es reconocer Que ese hombre No es simplemente un hombre Ves algo en él Que te lleva a pensar Que ese hombre Es el hijo de Dios Eso es ver su gloria Y es lo que están Experimentando los discípulos Los discípulos Aún no han visto El poder que tiene Jesús Estamos en el principio De sus señales Y los discípulos Están con él La boda Pues divirtiéndose Imagino que bailando Imagino que disfrutando Por los demás Y cuando se acaba el vino Las tinajas No están llenas de agua Las tinajas Están vacías Y Jesús les dice Llenarlas de agua Así que ellos van Cogen las tinajas Vacías Y ellos van al pozo A donde sea Y las llenan De agua Ellos las llenan De agua Y ellos mismos Ven como Jesús Transforma Ese agua Que ellos han puesto ahí En vino Y lo prueban Y es vino De la mejor calidad Y se quedan pensando ¿Pero quién es este? Y se dan cuenta De que están al lado De alguien Que es más que un maestro Alguien que es más Que un buen hombre Se dan cuenta De que están al lado De alguien Que tiene el poder Para transformar el agua En vino Y no solo Vieron su gloria Cuando Jesús Transformó el agua En vino Vieron su gloria Cuando multiplicó Los panes Y los peces Ellos eran conscientes De que no tenían comida Buscaron Y no encontraron Y dijeron ¿Qué hacemos? Y ellos mismos Recogieron Doce canastas Llenas con la comida Que sobró Después de que Jesús Multiplicara Los panes Y los peces Vieron su gloria Cuando vieron a Jesús Caminando sobre el mar Cuando Jesús Se llamó al ciego Cuando resucitó Al ázaro De entre los muertos Y por supuesto Vieron su gloria Cuando lo vieron Crucificado en la cruz Cuando ellos Lo bajaron De la cruz Cuando le pusieron Las vendas Lo llevaron A la tumba Para enterrarlo Y cuando los tres días Fueron A ponerle flores Y vieron Que la tumba Estaba vacía Y vieron su gloria Cuando Cuando Después de Después de Resucitar Jesús Jesús Desayuna con ellos Toma un almuerzo Con ellos En la playa Lo que os contaba Coge peces Y dice que hacen una oera Que ponen ahí Como si fueran unos espetos Y se lo comen Con Jesús El que había estado muerto Vieron Su gloria No era un fantasma No era una visión Era Jesús Y estaba vivo Estaba comiendo ahí Con ellos Por eso dice Juan El verbo Se hizo carne Y dice Nosotros Vimos su gloria Porque ellos Vieron a Jesús Y no lo vieron Con una aureola En la cabeza Ellos vieron Que estaban delante Del Hijo de Dios Y fíjate Te voy a hablar De los cinco sentidos Al ver sus obras Al oír sus palabras Al comer de su pan Al catar su vino Al tocar sus manos A su costado Con los cinco sentidos Pudieron sentir Pudieron experimentar La gloria del Señor Pudieron darse cuenta De que estaban Ante alguien más Que un simple hombre Que un simple maestro Dice Juan Además en su libro Además de esto Que yo os cuento Además de todo esto Que yo os digo Hizo Jesús Muchas otras señales En presencia De sus discípulos Y dice Las cuales No están escritas En este libro Pero estas Se han escrito Para que creáis Que Jesús Es el Cristo El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengáis vida eterna En su nombre Durante toda su vida Jesús mostró La gloria De esta forma Pero hay un evento Pero hay un evento especial Hay un evento especial Que solo tres personas Fueron testigos ¿Sabéis a qué me estoy refiriendo? Transfiguración La transfiguración La transfiguración La vida lo llama La transfiguración Cuentan los evangelios Que un día Jesús Cogió A tres De sus discípulos Pedro Jacobo Y Juan Nuestro Juan Que escribió nuestro libro Jesús Y ellos tres Suben a una montaña Para orar Y cuando están orando Pedro Jacobo Y Juan Ven que el aspecto De Jesús Cambia Y ven que su rostro Está resplandeciendo Como el sol Y que sus vestidos Se han vuelto blancos Como la luz Dice el evangelio De Lucas Y para colmo Viene una nube Y los cubre Y una voz del cielo Dice Este es mi hijo En él Me complazco A él Tenéis que escuchar A él lo tenéis que oír Y ellos se dan cuenta De que están experimentando Algo sobrenatural Y ¿sabes qué? Ellos Guardaron Eso En secreto Lo guardaron En secreto Porque Jesús Les dijo Que así lo hicieran Les dijo Hasta que yo resucite Y fue entonces Cuando escribieron Y contaron Eso que habían Experimentado Y ¿sabes qué dice Lucas? ¿Qué decían ellos? Que al contemplar Ese evento Habían visto La gloria De Jesús Así que De muchas formas Ellos vieron La gloria De Jesús Dice Pedro Pedro escribió No un evangelio Pero escribió Una carta Y hace referencia A este evento De la transfiguración Y dice Pero ¿Os hemos dado a conocer A A Señor Jesucristo No siguiendo Fábulas Artificiosas Esto no es un cuento No es una leyenda Os hemos dado A conocer Siguiendo Lo que hemos visto Con nuestros propios ojos La voz del cielo Que yo escuché Con mis propios oídos Así que Esos hombres Están pegados A Jesús Por tres años Viven tres años Con Jesús Son testigos De sus enseñanzas Son testigos De sus parábolas Son testigos Hasta de sus oraciones Y vieron su gloria Y con mucha sinceridad Y con mucha humildad En sus escritos Ellos son conscientes De que están contando Algo que es increíble Están conscientes De que están contando Algo Que no hay quien se lo crea Y por eso Tienen que decir Una y otra vez Que es lo que vimos Con nuestros ojos Que es lo que escuchamos Con nuestros oídos Que es lo que sucedió Es por eso que decimos Que este hombre Era el hijo de Dios Porque nosotros Vimos estas cosas Pero ellos son muy conscientes De que están contando Relatos que son muy difíciles De creer Pero la declaración De ellos ¿Cuál fue? Es el hijo de Dios Y esa fue la declaración De la gente Que sanó a Jesús Del ciego que recobró La vista Del paralítico Que se levantó De los que escucharon El sermón del monte De los que tomaron De los panes y los peces Este es el hijo de Dios Si llegamos Al versículo 15 Dice el versículo 15 Y Juan dio testimonio De él Juan el bautista Se refiere Dice Y clamó diciendo Este es de quien yo decía El que viene después de mí Es antes de mí Porque era primero que yo Así que Juan el evangelista Empieza diciendo El verbo se hizo carne Y Juan el bautista Empieza diciendo El que viene después de mí Es antes de mí Porque era primero que yo ¿No os habéis preguntado ¿Qué les pasa A los juanes? ¿No pueden hablar Con un lenguaje normal? ¿No pueden hablar De forma que todos Les entendamos? ¿Por qué empieza Con este trabalenguas? El que viene después de mí Es antes de mí Porque era primero que yo Pues a Juan el bautista Que le está pasando lo mismo Que le pasa a Juan el evangelista Que quiere hablar De la preexistencia de Jesús Quiere hablar De que Jesús existe Desde antes De que él existiera Y Y lo dice de esa forma Y me gustaría mostraros De forma muy sencilla Y muy natural Cómo fue el nacimiento De Juan el bautista Y de Jesús Para que veáis Bien a lo que se refiere Juan ¿Os acordáis? Vamos a refrescar Bien la historia De la Navidad Hoy Os refrescáis O os recordáis Perdón De lo que dice El evangelio de Lucas Sobre los papás De Juan el bautista ¿Alguien se acuerda Cómo se llamaban Los papás De Juan el bautista? Elizabeth Elizabeth y Zacarías Elisabeth y Zacarías Eran un matrimonio Fiel a Dios Era un matrimonio Mayorcito De edad Y era un matrimonio Que no tenía hijos Pero ¿sabéis qué hacían? Oraban Por un hijo Porque Elisabeth Conoce la historia Del pueblo de Israel Conoce lo que pasa Con las mujeres estériles En Israel Conoce el poder de Dios Y a pesar de ser ancianos A pesar de ser estériles Elisabeth Ora Por un hijo Como dice El padre De un amigo mío Cada vez que veas Una mujer estéril En la Biblia Prepárate Porque Dios va a hacer algo grande Y es verdad Se cumple Una y otra vez Y aquí lo hacen Un ángel Se apareció A Zacarías Y le dice Tu petición Ha sido escuchada Y vas a tener un hijo Y le vas a poner por nombre Juan Y dice Y él va a ser Grande Delante del Señor Él va a hacer que muchos Se vuelvan a Dios Él va a preparar El camino ¿Sabéis qué pasa Seis meses después? Que el ángel Gabriel Se parece a María A la Virgen María La madre de Jesús Y le dice María El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y te cubrirá Por lo cual El santo ser que nacerá De ti Será llamado Hijo de Dios Y le dice El ángel Y aquí Tu parienta Elisabeth Ella también Ha concedido Un hijo En su vejez Y este es el sexto No es para ella Ah Así que Cuando Elisabeth Lleva Seis meses Embarazada De Juan el Bautista María Se queda embarazada De Jesús ¿Y qué hacen Las embarazadas? Yo que ahora Tengo una en casa Buscan otra embarazada Son como imanes Porque Les encanta Y tú ¿Y tú qué estás Experimentando? ¿De los sientes? ¿Qué pasa esta semana? ¿Qué pasa cuando Llegas a tal mes? Y eso es lo que hace María Se va a ver a su pariente Elisabeth Porque son familia ¿Y sabes lo que pasa? Que María llega A casa de Elisabeth Y Juan el Bautista Es un bebé De seis meses Que está en la pancha De Elisabeth Y cuando escucha María que dice Hola Elisabeth Salta de la pancha Da un bote en la pancha Y Elisabeth Se queda así Y dice Bienaventurada Eres María Has sido solo Escuchar tu voz Que el bebé Que tengo en mi pancha Ha saltado de ozo Ahí está Juan el Bautista El que prepara El camino del Señor Así que Juan el Bautista Nació Antes que Jesús Él no está queriendo Decir que Jesús Nació Antes que Él Él sabe de sobra Que Él es el mayor Él nació primero Pero no está hablando De que Quien sea el mayor Es el más importante El más anciano Es el que manda No está hablando de eso Él sabe muy bien Que Él está preparando El camino Para alguien que viene Después de Él Pero que ese alguien Es alguien especial Que existe desde antes De que Él existiera Y habíamos dicho Las otras semanas Que Que en el Evangelio De Juan No hay una genealogía ¿Verdad? Que en los otros Aparecen Jesús Hijo de María Hijo de tal Hijo de tal Hijo de tal Jesús Hijo de José Hijo de tal Hijo de tal Hijo de tal Pero eso no aparece En el Evangelio De Juan Lo que pasa Es que yo ahora Tengo mis dudas Porque En un sentido Sí que aparece Jesús Pino de Dios Esa es su genealogía Jesús El Hijo de Dios Directamente De Dios Así que Como Jonathan Nos dijo Que Que Juan Era el Evangelio Espiritual Pues digo yo Que podemos llamarle La genealogía espiritual ¿No? ¿Qué os parece? Juan el Bautista Fue Un profeta Y Y yo no sé Si piensas en el mayor De los profetas No sé quién se te viene A la mente Isaías Jeremías Yo como grave Yo pensaría en Elías Eliseo Vaya par Pero dice Jesús Os digo que Entre los nacidos De mujer No hay ningún profeta Mayor que Juan El Bautista Y eso lo dice A pesar de que Juan no es un hombre Milagroso Juan No podemos apelar A sus obras Sobrenaturales No es un hombre Que vaya sanando enfermo No tiene situaciones Milagrosas Su labor es muy Muy sencilla Él tiene que Predicar el arrepentimiento De pecados Y bautizar a la gente Predicar Y bautizar Y eso es lo que hace Y por cierto Lo hace con mucho éxito Porque muchos Se bautizaron Por la predicación De Juan Muchos se volvieron Hacia Dios Juan predispuso A un pueblo Para recibir El mensaje De Jesús Ese fue el trabajo De Juan Y Juan Sabe que Él es el prólogo Del mensaje Que el verdadero mensaje Viene después de él Y ¿Sabes qué? Que aunque Juan No realizó Ningún milagro Sobrenatural Juan pudo hacer algo Que ningún otro profeta Ha hecho ¿Sabéis qué es? Tiene que ver con su Pudo señalar a Jesús Físicamente Fue el único profeta Que pudo decir Ahí está Ese es el hijo de Dios Ese es el que había de venir Ese es el que Dios decía De él os hablaba yo Creedle Seguidle Él es Y se aparta Del camino Es el único Que puede hacer eso Los profetas Del antiguo testamento Gritaban Para mostrar al pueblo Su pecado Pero Juan Grita para mostrar Al pueblo Su salvador Es diferente Es como si Hay un accidente Y todo el mundo Está gritando ¡Al médico! ¡Al médico! ¡Hay que ir al médico! ¡Corriendo! Eso es el antiguo testamento Con Juan Es El médico ya está aquí Apartaos Confiad en él Dejadlo trabajar El médico Ya está aquí Ese es el mensaje De Juan Y dice Los evangelios Más tarde Después de que Juan Ha muerto Juan lo matan Por si no lo sabéis Y dice Que muchos Venían a Jesús ¿Y sabéis qué decían? Decían Juan el Bautista Ninguna señal hizo Pero todo lo que Juan Dijo de Jesús Era verdad Y muchos Creyeron en Jesús Ahí Eso es preparar El camino Para Jesús No hizo ninguna señal Pero todo lo que dijo De Jesús Era verdad Y cuando la gente Se acercaba a Jesús Decía Es verdad Lo que Juan nos decía Y creían En Jesús ¿Y qué es lo que dijo Juan sobre Jesús? Pues dijo Él es antes de mí ¿Qué más dijo? Él es el Hijo de Dios ¿Qué más dijo? Él es el Cordero De Dios Que quita el pecado del mundo ¡Wala! Otra expresión de esas Para Para analizarla El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Es fácil de entender Solo necesitas conocer Un poquito Del trasfondo religioso Del pueblo de Israel Ellos ofrecían Un Cordero Por sus pecados La Biblia Dice que El pecado O sea Que vivir Sin tener en cuenta Lo que Dios dice Que vivir al margen De lo que Dios dice Es pecado Y que eso Te conduce a la muerte Y nosotros pensamos Que no nos conduce a la muerte Por eso vivimos como queremos Pero la Biblia dice que sí Y es como El diabético Que toma Coca-Cola Porque disfruta Tomando Coca-Cola Pero Al final se va a morir Porque la Coca-Cola Lo va a llevar a la muerte Pero él no No se lo cree Él está disfrutando Tomando Coca-Cola Pues es algo así La Biblia dice El pecado Te llevará A la muerte Entonces ¿Qué es lo que hacía El pueblo de Israel? Pues cogía un cordero Y decía Está bien Pero Él Va a morir en mi lugar Y sacrificaba A un cordero ¿Y sabes cómo tenía que ser Ese cordero? Perfecto Sin defecto Sin tacha Sin tacha O sea No había ningún motivo Para que ese cordero Se muriera Porque era un cordero Perfecto ¿Cómo es Jesús? Perfecto Sin tacha Sin defecto Ni ningún motivo Para que muera Y sin embargo Él va a ser El sustituto Él va a ser El culpable De tus pecados Aún sin serlo Y es por eso Que Juan dice Él es el cordero Él es el cordero Es por eso Que nosotros decimos En Jesús Hay perdón de pecado ¿Por qué? Porque es el cordero Es por eso que decimos En Jesús Hay una nueva oportunidad Hay una nueva esperanza Por eso Juan lo llama El cordero Que quita el pecado Del mundo Y eso Dice el versículo 16 Es algo de lo que todos Es algo de lo que todos podemos beneficiarnos Dice el versículo 16 Porque de su plenitud Saciar nuestra sed Pero no lo conseguimos Porque buscamos en los lugares equivocados Y lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana En el pozo Sigue siendo verdad Para nosotros hoy en día Venid a mí Y bebed del agua Que yo os daré Y no tendréis sed Jamás Y es muy sencillo Y es muy sencillo de entender El río Recibe el agua de la montaña ¿Es que sí? El árbol De la raíz Coge lo que le hace el alimento Que le hace falta La tierra recibe la luz del sol Nosotros recibimos gracia De Cristo Él es la fuente inagotable Dice Y gracia Sobre gracia Gracia sobre gracia Es decir Bendición tras bendición Todo lo que tenemos Todo viene de su plenitud Dice 1 Timoteo Hay un solo Dios Y un solo Mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo Hombre Así que si existe un Dios En el universo La única forma Que tenemos De 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 tener Comunión con ese Dios De comunicarnos con Él Es a través de Jesucristo ¿Sabes por qué? Porque Él Es Dios Que se hizo hombre Él puede tener contacto Con nosotros Porque es hombre Puede tener contacto Con Dios Porque es Dios Y dice Jesús Las Escrituras Dan testimonio De mí Sin embargo No queréis venir a mí Para que tengáis vida Y yo pregunto ¿Por qué esa rebelión Contra Cristo? ¿Por qué esa rebelión Contra Cristo? ¿Por qué esa obstinación Contra Él? Si anhelamos Algo de vida espiritual No lo vamos a encontrar Si lo buscamos Fuera de Cristo Porque Él deja muy claro Que no hay otro camino Para llegar a Dios Aparte de Él Dice el versículo 17 Pues la ley Por medio de Moisés Fue dada Pero la gracia y la verdad Vinieron por medio de quién? De Jesucristo Aquí hay un contraste La ley Y la gracia Moisés Y Cristo ¿Sí? Los judíos Consideraban a Moisés Como si fuera El padre De su religión Él les había dado Su ley Les había dado Los mandamientos Les había dicho Cómo tenían que comportarse Cómo tenían que juzgar Cómo tenían que adorar Era el padre De todo lo que tenían Todo venía de Moisés ¿Y sabéis cuál es el problema Que los judíos Tenían con Jesús? Que encontraban Contradicciones Entre lo que Moisés Les dio Y lo que Jesús hacía Y ahora vais a ver Qué corazón tenían Y cuáles eran Esas contradicciones Por ejemplo Jesús sanaba a alguien En un día de reposo En un día de descanso Ellos decían Ah, tú eres un pecador Porque no cumples El día de reposo El día de reposo No se puede sanar a alguien El día de reposo Es para descansar Y Jesús le decía Habrá que ser hipócrita O sea Vosotros Si vuestro burro tiene sed Le dais de beber En el día de reposo Si se os cae un burro En un hoyo Cojáis y lo sacáis Y lo ayudáis Y yo Que tengo a uno de mis hijos Que está sufriendo por años Una enfermedad No lo puedo sanar Un día de reposo Así de hipócrita soy Pues Así de hipócrita Era Y de esas cosas Es de las que acusaban a Jesús Y es más Jesús les dice algo Que les parte por la mitad Les dice Pero además ¿Sabéis qué? Que yo soy Señor Aún del día de reposo Y yo no fui hecho Para el día de reposo El día de reposo Fue hecho para mí Y eso a ellos Les dejaban Con la boca cerrada Pero con un montón de ira Además en el corazón Y Jesús Jesús no desconocía la ley Jesús no iba En contra de la ley Porque esa ley ¿Sabéis qué? Salió de él mismo En el principio Era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Esa ley salió de él mismo Por supuesto que la conocían Por supuesto que no iba En contra de ella La ley Son una serie de mandamientos Y de ordenanzas Que nos hablan Nos dejan ver Cómo es el Dios Que hay detrás De esos mandamientos Y de esas ordenanzas ¿Cuáles son los mandamientos? A ver si nos dejan ver Cómo es ese Dios Es un Dios Que quiere ocupar El primer lugar En nuestra vida Es un Dios Que no quiere que tengamos Ninguna imagen De él Es un Dios Que quiere que se respete Su nombre Es un Dios Que quiere que apartemos Un día a la semana Para santificarlo Es un Dios Que quiere que honremos A nuestro Padre Y a nuestra Madre Aquí en la Tierra Es un Dios Que aborrece La violencia El adulterio La mentira El hurto Y la envidia La ley Nos deja ver Cómo es el Dios Que hay detrás De esa ley Y esa ley Nos habla De un Dios Que es bueno De un Dios Que es deseable De un Dios Al que deberíamos Parecernos Si decimos Que somos hijos De él Y sabéis Cual es la paradoja Que ellos Que dicen Cumplir la ley No se parecen A ese Dios Y ellos Que acusan A Jesús De no cumplirla Si que se parecen A ese Dios Ellos Acaban Utilizando La ley En vez de utilizarla Como una herramienta Para ser moldeado Su carácter Más a Como desea Dios Que sea En vez de utilizar Para eso La ley La han convertido Casi en un sistema De puntos Para ver Quien es el más santo Y la han llenado De orgullo Y de vanidad A ver quien llega Más alto En la ley de Dios Cuando estudiamos El libro De los Jaratas Hace unos meses Jonathan Trajo un objeto Para Para hacer Una metáfora De lo que era la ley ¿Os acordáis Cual era ese objeto? Él dijo La ley es como un Y sacó algo Como un espejo Exactamente ¿Por qué es como un espejo? Pues porque la ley Nos deja ver Cómo es Dios Pero nos muestra Lo importante Nos muestra Cómo Dios Nos ve a nosotros Cómo somos Ante Dios La ley Hace que nos demos cuenta De que necesitamos Un cordero La ley hace que nos demos cuenta De que necesitamos Un salvador La ley nos muestra Nuestras carencias Pero no las suple Nos muestra Nuestros errores ¿Es que sí? Pero no los corrige Nos muestra Nuestras ofensas Pero no las perdona En un sentido La ley era una luz Pero Era una luz Como ¿Sabes cuando estás En el campo De noche Y la luz De las estrellas ¿Hay tanta oscuridad Que la luz De las estrellas Ilumina? Pues la ley Era una luz Tipo esta Que sí que es luz Que brilla en la oscuridad Pero una luz Incapaz de dar vida Una luz Que no da calor Que no se siente Y la gracia Lo que trae Jesús Es la plena luz Del día Es un sol Que se siente Un sol Que da calor Un sol Que derrite el hielo Que derrite las tinieblas Y que hace que Que la primavera florezca Esa es la diferencia Entre la ley Y la gracia Jesús nos está diciendo Que Jesús Ha traído una palabra nueva Al vocabulario de la ley La palabra Gracia La ley ¿Qué dice? La ley dice Haz esto Y vivirás La gracia Te da vida Para que hagas eso La ley dice La paga del pecado Es muerte La gracia dice El regalo de Dios Es vida La ley dice El que peque Morirá La gracia dice El que crea Aunque esté muerto Vivirá La ley dice Maldito aquel Que no cumpla Todos los puntos De la ley La gracia dice Bendito el hombre Cuyas iniquidades Han sido perdonadas La ley dice Amarás a Dios Sobre todas las cosas Y la gracia dice Dios Nos amó primero La ley dice Habla de sacrificios Diarios Que son insuficientes La gracia Habla de un sacrificio Que es suficiente Para todos nosotros En definitiva La ley Nos dice Lo que el hombre Debe hacer para Dios Y la gracia Nos dice Lo que Dios Ha hecho para nosotros No vivimos bajo la ley Nosotros Hoy en día Vivimos bajo la gracia Y es un estado diferente Es un estado Infinitamente superior Y la diferencia He pensado en una metáfora La diferencia Es como estar En un hospital En una sala de hospital Donde te están dando la noticia De que tienes cáncer Eso es la ley O estar En una sala de hospital Donde te están diciendo Que ya no hay cáncer Que no hay rastro Que está sanado Y puedes irte a casa Esa es la diferencia Entre la ley Y la gracia Y esa diferencia La hizo realidad ¿Quién? Jesucristo Eso es lo que dice El versículo 17 Último versículo Así acabamos El versículo 18 Dice A Dios Nadie Le vio jamás El unigénito Hijo Que está en el seno Del Padre Él Le ha dado a conocer Jesús Jesús Ha dado a conocer A Dios Así que Decíamos Que la ley Nos deja ver Un poquito De como es Dios Pero Jesús Nos deja ver Completamente Como es Dios El lenguaje De Colosenses Jesús Jesús Es la imagen Que nos importa A Dios Como Dios Siente Con respecto A las cosas Que nosotros Hacemos Vamos a hacer Una cosa Vamos a dividir La sociedad En dos grandes grupos Así A grosso modo Los que creen Y los que no creen Los que creen Con mayor o menor Lo cierto Es igual Los que creen Y los que no creen Siempre hay dos grupos En la sociedad Unos que tratan De agradar a Dios A su modo Creen que hay un Dios E intentan acercarse a Él De la forma que sea Y otros Que les da igual Exactamente Si hay un Dios O si no lo hay Y viven su vida Independientemente De que exista un Dios Dos grandes grupos Eso lo hay En nuestra sociedad Hoy en día Luego En la sociedad De Jesús Y lo ha habido siempre Gente que cree Y gente que no cree El problema para nosotros Es que formamos parte ¿De qué grupo? De los que creen Menos mal Papito Formamos parte del grupo De los que creen Conocemos la palabra de Dios Conocemos las promesas Somos los que guardamos Y predicamos su verdad ¿Y por qué digo que es un problema Formar parte de ese grupo? ¿Por qué os parece Que es un problema? Porque si tú lees El Nuevo Testamento Te vas a dar cuenta De lo que Jesús Le exige A las personas Que dicen creer en Él Lo que Jesús Exige a las personas Que conocen Su ley Y su palabra Y es mucho Te vas a dar cuenta De lo mucho Que Jesús aborrece La hipocresía De lo mucho Que conoce Nuestros corazones Y nuestras triquiñuelas Y excusas Para desobedecerle Encima aparentando Que le estamos Obedeciendo Jesús conoce eso Entonces cuando miras A Jesús Y dices Si Jesús es Dios Esto es un serio problema Porque yo estoy en un bando En el que Jesús Exige mucho Y es verdad No somos ignorantes Delante del Señor Puedes ver ahí Al más puro Jehová Al más puro Jehová Diciendo Que se cumpla la ley Al cien por cien Por ejemplo Mira Os pongo un ejemplo Que así lo veo más claro Os acordáis Cuando Cuando Jesús dice Oísteis que fue dicho No matarás Y lo parafraseo ¿Vale? Y dice Jesús ¿Y pensáis Que cumplís ese mandamiento? No matarás ¿Pensáis que lo cumplís Porque no habéis cogido Un cuchillo Y habéis asesinado a alguien? ¿Y no estáis reconciliados Con vuestro hermano? ¿A quien lo odiáis En vuestro corazón? ¿Habéis escuchado Alguna vez la expresión Esa persona ha muerto Para mí De ahí se está dando Jesús Dice Piensas que no has matado a nadie Eres culpable De ese mandamiento Porque en tu corazón Has matado a esa persona Está muerta Para ti Estás reconciliado con ella Y eres culpable De haber cumplido ese mandamiento Coge Jesús la ley Y le dice Oísteis que fue dicho No lo alterarás ¿Y pensáis Que no sois adulteros vosotros? ¿Religiosos? Si no habéis sido adulterar Con una mujer Es simplemente por guardar Vuestra reputación Y vuestra apariencia No por amor a mí Porque yo conozco Los deseos de vuestro corazón Lo que pensáis Y deseáis en intimidad Si os va a los ojos Detrás de cada mujer Y pensáis que no sois culpables De incumplir ese mandamiento Ahí tienes al Jesús Más exigente Ahí tienes A Dios exigiendo Que se cumpla su ley Al cien por cien Eso lo decía Jesús Y no he venido Para aprobar la ley He venido Para que se cumpla Y para que se cumpla De verdad Y sin embargo El mismo Jesús Que hace que la ley Se vuelva algo Prácticamente Imposible de cumplir Hace algo Que nos sorprende Traen ante él A una mujer Que ha sido sorprendida En adulterio Es decir Teniendo relaciones Con quien no debería Es decir No incumpliendo El mandamiento Simplemente de pensamiento Sino incumpliéndolo Directamente Abiertamente Y se la traen Ante él Y le dicen Aquí esta mujer ¿Sabes lo que dice la ley? ¿Qué hacemos con ella? Y Jesús Hace algo sorprendente Algo Que debería Hacer que nos planteáramos Que debemos Ser mucho más humildes Porque muchas veces Nos comportamos Hablo de los creyentes Nos comportamos Como Si tuviéramos La mente de Dios Simplemente porque Tenemos Un versículo Para aplicar En cada situación Y acabamos Juzgando Sin misericordia Señalando Y condenando Debemos de ser Mucho más humildes Mira a Jesús Quien es la imagen De Dios Le traen a esta mujer A sus pies Como digo Ha sido descubierta Pecando Abiertamente Y él sabe Lo que dice la ley Y sin embargo ¿Qué es lo que hace? La perdona Si Has escuchado bien La perdona Eso es lo que vemos En la imagen De Dios De Jesús Que él puede Sorprendernos Ahí tienes Al Jesús Al mismo Jesús Que está demandando Que la ley Se cumpla A rajatabla Perdonando A alguien Que la rompe Abiertamente ¿Sabes por qué? Porque Jesús Es 100% ley Pero es 100% Gracia De la misma forma Que es 100% Dios Y 100% Hombre ¿No te parece Que hay una diferencia Grande Con respecto A los fariseos? Parece que Jesús Sea muy exigente Con los fariseos Con los que tienen Conocimiento Y que estén Muy lejos De ellos Y sin embargo Muy cercanos A la gente Que los fariseos Marginan Pero ¿Sabes qué pasa? Jesús dijo Que los sanos No tienen necesidad De médicos Sino los enfermos Y él dijo Yo no he venido A llamar a los justos Sino a pecadores Y aquí hay una diferencia Notable No en Jesús Sino en la otra parte En los fariseos O en la mujer Adúltera Jesús sabe Que ninguno Puede cumplir La ley Ni la puede cumplir El religioso Ni la puede cumplir La mujer Adúltera Pero hay una diferencia Notable Como digo Es que en la otra parte Está la mujer Adúltera Que sabe Que es pecadora Que se reconoce Como pecadora Que está ahí Delante del médico Y luego En el otro lado Están los fariseos Que se creen Y enfatizo esto Que se creen Que no son pecadores Y no dan valor Al médico No van al médico Porque no creen Que lo necesiten Hay perdón Hay esperanza Hay vida Para ambos Pero unos son rebeldes Contra el médico Y otros No son rebeldes Son humildes Ante él Él es Dios De los ricos Él es Dios De los pobres Él es Dios De los hombres De las mujeres Del religioso Del vividor Él es Dios De todo lo creado Y hay vida Hay esperanza En Jesús Porque él abraza A los niños Él abraza A las viudas A los romanos A los judíos A los ladrones A los hombres De bien A las mujeres santas A las mujeres adúlteras Hay perdón Hay esperanza Y hay vida Para todos aquellos Que se acercan a Jesús En Jesús Vemos Como Dios Porque Jesús Es la imagen De Dios Vemos como Dios Abraza A todo aquel Que cree Independientemente De su pasado Independientemente De su trasfondo Dios abraza A todo aquel Que cree en Él Todo aquel Que mira A la cruz Y ve en Jesús No a un hombre bueno No a un maestro Coherente Sino que ve en Jesús Al Hijo de Dios Al que vino Para salvarle Al que vino Para darle Vida Si miras a Jesús Puedes ver La imagen De Dios Como digo Y puedes ver A un Dios Que no es lejano Es un Dios Que se preocupa Por su gente Un Dios Que ama Su creación Un Dios Que no quiere Que su pueblo Perezca Que no quiere Que su gente Sufra Si piensas En Dios Como un ser Con la barba blanca Que tiene un cetro En su mano Y que lanza rayos Estás muy equivocado Y no tienes ni idea De quien es Dios Porque Nosotros Vemos en Jesús La imagen Del Dios Invisible Y es un Dios Que se preocupa Por su gente Es un Dios Que se esfuerza Por llevarles La verdad Un Dios Que no quiere Que su gente Desperdicie su vida Que no quieren Que tengan Que lamentarse Un Dios Que da motivos Para la esperanza Y para la alegría Aun en medio Del sufrimiento Un Dios Que no es lejano Un Dios Que se hizo hombre Un Dios Que disfruta Cenando con su gente Un Dios Que disfruta Celebrando una boda Un Dios Que disfruta Tomando un desayuno En la playa Con sus amigos Es un Dios Cercano Pero un Dios Cercano Que desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Siente el dolor De un pueblo Que le da la espalda Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Dios siente El dolor De un pueblo Que le da la espalda Y sin embargo Las palabras De Jesús En los Evangelios Siguen retumbando Las Escrituras Dan testimonio De mí Y sin embargo No queréis Venir a mí Para que tengáis vida No queréis Venir a mí Para que tengáis vida Dice Jesús Ve a Él Ve a Él Quien quiera que sea Que me escuchas Ve a Él No es un consejo No es una invitación Es un imperativo Ve a Él Ve a Él Y experimenta la vida Descubre el perdón Descubre la esperanza Que hay En conocerle Como Dios No como un buen maestro La verdad es que No tengo mucho más Que decir Sobre este texto Simplemente El Verbo Se hizo carne Eso es lo que nos dice Juan El Verbo Se hizo carne Y vino su gloria Ve a Él Ve a Él Ve a Él Yo estoy en vida No como un buen maestro 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 No como un buen maestro